La opinión de los vecinos de Gines será tenida muy en cuenta a la hora de elegir los artistas que actuarán en la próxima feria de la localidad, que tendrá lugar este año, del 7 al 11 de julio, y que por tercer año consecutivo volverá a contar con las propuestas ciudadanas para fomentar la participación vecinal en la fiesta. Así lo ha comunicado el Ayuntamiento, que a través de su delegación de festejos ha puesto en marcha un sistema participativo para recoger las preferencias vecinales con vistas a las actuaciones de la feria. Dichas preferencias serán atendidas siempre dentro de las posibilidades económicas del propio Ayuntamiento y teniendo en cuenta la actual situación de dificultades económicas que se vive a todos los niveles. El objetivo es, como siempre hacemos, tener en cuenta la opinión de los vecinos y vecinas de Gines, esta vez a la hora de elegir los artistas que quieran que venga a la feria, siempre teniendo en cuenta las dificultades económicas que sobre todo tenemos en estos tiempos, especialmente en este año. Y ponemos una serie de artistas que son factibles, incluso pueden optar ellos a que quieran y de ahí el más votado será el que venga a la feria, siempre que tenga un caché muy caro. Como ya sabéis, entre estos tres años han venido artistas que no estaban acostumbrados a venir a Gines, con lo cual ha venido una gran cantidad de público, muchísima afluencia más que otros años y eso se debe a que son los propios vecinos los que votan al artista que venga y además los artistas tienen una gran calidad musical, que no son artistas comerciales que estábamos acostumbrados y que son efímeros en el tiempo. En concreto los vecinos pueden realizar sus votaciones a través de la página web municipal en la dirección www.ayuntamentodegines.es para facilitar la tarea y al igual que en años anteriores, desde el consistorio se ha propuesto una primera lista de artistas a lo que los vecinos pueden añadir, si así lo desean, cualquier otro nombre, siempre contemplando la situación económica actual. Con todo ello se pretende seguir la línea emprendida en los últimos años convirtiendo la feria en una fiesta abierta a la participación de toda la ciudadanía.